Así se movieron las infracciones de la Policía de Tránsito en Pérez Celedón y Buenos Aires durante el mes anterior. Vehículos detenidos en abril, 112 motos y dos carros entre Pérez Celedón y Buenos Aires. A nivel regional, 258 motos y dos carros. Las placas detenidas en abril, en el Valle del General y en Buenos Aires, 596 placas. Y a nivel regional, 910. Las boletas en abril, 3,570 se hicieron entre Pérez Celedón y Buenos Aires, 5,074 a nivel regional. Los conductores sancionados por restricción vehicular fueron 499 en Pérez Celedón y Buenos Aires y a nivel regional, 775. Por licencia, las infracciones en Pérez Celedón y Buenos Aires llegaron a 322 y a nivel regional, 530. Personas llevadas a la Fiscalía por alcohol, Pérez Celedón y Buenos Aires contabilizó a 16 y a nivel de toda la región llegó a 27. Los motociclistas que se la juegan sin licencia siguen apareciendo dentro de las principales infracciones que realizan en esta zona. Nos deja ver que siguen las mismas conductas de ciertos conductores infringiendo la ley de tránsito. A esto hay que sumarle los conductores que también sacaron los vehículos sin documentos o sin un requisito como es la revisión técnica vehicular. Y después de ahí conlleva otros factores que en artículos de la ley de tránsito como son el no pago del derecho a circulación, el no llevar el vehículo a revisión técnica, mal estado de luces, mal estado de frenos, no usan espejos, otro visores, muchos andan sin las placas metálicas. Y imagínense que solo a nivel de Pérez Celedón y Buenos Aires, solo por boletas, por no tener licencias, hicieron 322. A nivel regional de la región Brunca fueron 530 infracciones. En el análisis que realizan en la policía de tránsito, también aparece un detalle que se repite en varios casos de conductores detenidos y son los que tienen infracciones pendientes, de pago y con cuentas elevadas por pagar. La cantidad de motocicletas que se detuvieron es algo reiterativo, la conducta de ellos. Y lo que pasa es que recordemos que muchos de esos van adquiriendo multas y dicen, ah bueno, no he sacado licencia y no las voy a pagar. Pero que pasa, que eso va adquiriendo intereses, un 3% mensual, acumulativo hasta un 36% anual. Que pasa cuando esa persona quiera adquirir la licencia, tiene que pagar todas las infracciones que tiene pendientes. Entonces ahí se le va a hacer más difícil al poder obtener la licencia de conducir y va a seguir entonces en la misma conducta, conduciendo sin licencia y adquiriendo más multas y se le quita la motocicleta y un montón de cosas. Desde el lunes anterior, la restricción vehicular sanitaria rige desde las 5 de la mañana a 10 de la noche. Tras semanas de cantidades importantes de multas, los datos vinieron a la baja durante estos días de mayo. En lo que es del mes de mayo, si han venido bajando totalmente, además que hubieron ya a partir de esta semana, ya hubieron otros cambios, pero si ha venido totalmente a la baja. Imagínense que en abril, en abril tuvimos que solo por la parte de artículo de restricción, solo entre Pérez, León y Buenos Aires se hicieron 499 infracciones, a nivel regional se hicieron 775 infracciones, solo por restricción vehicular, pero ya este mes ya se ha notado un cambio total, ha venido totalmente a la baja. Manejar con cuidado y el respeto a las leyes de tránsito siguen siendo el mejor consejo de las autoridades.